Mi gente es la primera vez que nos encontramos en una subasta de agrícola Ustedes pueden ver atrás de mi hay muchas maquinarias pesadas Y al día de hoy vamos a ver que más vamos a encontrar Porque la verdad están a buenos precios Y a ver si podemos grabar para que ustedes se den cuenta de la subasta del día de hoy Es nuestra primera vez y si ustedes nos pueden ayudar con un gran pulgar arriba Vamos a seguir haciendo más videos de subastas de maquinarias pesadas Así que sean todos bienvenidos en el canal de Juanchic Precios de Usa Donde últimamente estamos viajando en diferentes estados De traerles los mejores precios aquí en Estados Unidos Y por supuesto que sí, saludos a todos donde quiera que se encuentren Así que acompáñenme Bueno amigos sean bienvenidos aquí en la subasta La verdad que tuvimos que esperar hasta que pasaran a subastear todas estas maquinarias Para tener un poquito de información sobre los precios Una cosa que mire aquí en la subasta donde estamos el día de hoy Es que no están dando el año Solamente están dando los precios nada más Pero aquí les vamos a enseñar los precios nosotros ¿Por cuánto se vendió cada tractor no Héctor? Por supuesto que sí, así que sean todos bienvenidos Aquí nos vamos a empezar con este tractor Que es de la marca Internacional Internacional 495 Les vuelvo a mencionar es que la mayoría de la gente que están comprando aquí Ya tienen una idea de qué año se hicieron estos tractores Entonces ya ellos, bueno me imagino que ya tienen ideas de qué año se hicieron Sí, y además los que están apuestando en esto son que sí están en eso de la agrícola Entonces ellos ya saben cómo está todo Pero nosotros ahorita les vamos a dar los precios y vamos a ver los tractores Así que este tractor fue vendido por $5,500 dólares Ahí está, ¿qué les parece $5,500 dólares? Buenas maquinarias la verdad Ahí está el primer tractor que se vendió por $5,500 dólares Así que seguimos, aquí hay otro tractor, John Deere $6,200 Se vendió por $13,500 dólares $13,500 dólares, ¿qué piensan? ¿qué piensan? ¿Buen precio o no buen precio? Y también les invito a que se suscriban a nuestro canal de Kwanchik Precios de USA Para que no vayan a perder los videos que estamos subiendo aquí en Estados Unidos Más que nada estamos compartiendo los precios En esta ocasión estamos en esta subasta Que por cierto es nuestra primera subasta Y es una subasta pública podría decir Porque las puertas estaban abiertas para cualquier persona que quería venir a ver En otras ocasiones hemos ido en unas subastas privadas Pero ahí no te dejaban grabar No te dejan grabar y tienes que tener tu licencia O tienes que tener un número para poder entrar en la subasta Pero el día de hoy nos dieron la oportunidad de entrar y grabar Así que aquí está el video para ustedes Espero que estos tipos de videos sean interesantes Ya que como les mencioné hace rato Si ustedes nos ayudan con un gran pulgar arriba Con mucho gusto nosotros grabaremos más videos sobre subasta Y también este tractor cuando subastearon Ahí les voy a poner un video corto Para que vean también que si el tractor está en función Así que este tractor es marca Ford 2600 Y se vendió por 3500 Claro que si 3500 la verdad que si Empezaron desde 2000 No 1500 verdad Si Empezaron desde 1500 Pero si si había gente que si que estaban interesados Entonces subió Hasta 3500 dólares Les vuelvo a mencionar Así que me van a disculpar También no sabemos bastante de tractor Entonces no les podría dar el año Porque también aquí hay Hay información Pero por el sol se ha Borrado los números Así que ahí está El tercer tractor Y este tractorcito Aunque si se ve nuevo Y este la verdad Había mucha gente interesada Pero lamentablemente Que el precio que ellos querían comprar No era el precio que quería el dueño Este tractor El precio empezó desde 5000 dólares Llegó hasta 9000 nada más Pero el dueño no quiere dejar Por 10 mil dólares Si Así que no se vendió No se vendió por 10 mil dólares Querían 10 mil dólares Así que seguimos Igual aquí este tractor Mahindra Este 5530 Cero Este tractor También les voy a añadir Un video donde se Arrancó el tractor Y la verdad También está en función Igual este tractor No se vendió Nada más Llegó a 12 mil 500 dólares El dueño quería 13 mil Y ya nadie más Ha puesto Así que ahí está ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y por cierto El día de hoy Este Ahí está Ahí está el tractor Este tractor Massive Ferguson 4243 La verdad que se ve Nuevito también Pero lastimosamente Pues ellos Están aquí Porque Ellos están buscando Los tractores Que si Ellos piensan Que si está de buen uso O que de verdad A ellos Los van a darle Uso Así que este Este tractor Tampoco se vendió Nada más Llegó a 11 mil dólares 11 mil dólares ¿Y cuánto están Viendo? 13 mil 13 mil dólares Ahí está ¿Qué les parece? 13 mil es un buen precio ¿No? Les cuento Que este tractor Viene con el Viene con el Cortapasto Pero Este El precio Que le estamos dando Solamente Es del tractor Subastearon también Y este si se vendió Este si se vendió Este se vendió Es un Para cortar Sacate Obviamente Se vendió Por 6 mil dólares Se vendió Por 6 mil dólares Ahí está Marca Rancher Serie 2 Y aquí Hay un tractor De 4240 John Deere Que también se vendió Por 11 mil 500 dólares Ahí está Bonito tractor Bonito tractor Por 11 mil 500 dólares Ahí está El tractor John Deere Y aquí hay otro Corte Sacate Que Héctor No se vendió ¿Verdad? No se vendió Nada más Llegaron a 7 mil 500 Y por supuesto Que el dueño Quería más Y dijo Mejor no Dejo para la Otra ocasión Así que vamos Aquí La verdad Que hay muchas Maquinarias Y podría decir Que son ofertas También Así como Este tractor Massive Ferguson 265 Yo creo que También tengo Un video Donde arrancaron El tractor Este tractor Si se vendió Por 6 mil dólares Y es de diésel 6 mil dólares Otro John Deere 553 Se vendió Por 21 mil dólares Y aquí hay un tractor Cobota Que no se vendió Y pues la verdad Que si es nuevito Todavía Rector Si nada más Llegaron a 20 mil dólares Y cuánto están pidiendo Cuándo es el último El último Llegó Es de 23 23 mil Si alguien más Iba a dar 23 Se iba a ir Pero nadie más Llegó ahí Así que quedó Nada más En 20 20 mil dólares Que llegaron Nada más La verdad Que si es un bonito Tractor Cobota Amigos Obviamente Que si Estos tractores Debe de tener Información Como cuántas horas Trabajado De qué años Son Y este Si son Podría decir 4x4 O solamente Dos llantas motrices Pero como el día De hoy Estamos en la subasta Y eso Si les vamos A deder Pero les estamos Enseñando Por cuánto se vendió Cada tractor Aquí en la subasta Aquí hay otro John Deere John Deere H240 Por cuánto se vendió Hector Por 25 mil dólares 25 mil dólares Y aquí hay otro Este Él es Chalmer También tengo un video Donde se arrancó Donde subastearon Este tractor Y se vendió Bien baratito Este si se vendió Bien barato Se fue por 1,150 dólares Este es para cortar Zacate También Obviamente Ahí está ¿Qué les parece? La verdad amigos Que si Este Hay muchas Muchas maquinarias Aquí en esta subasta Y Así que amigos Aquí nosotros Donde llegamos Donde estábamos Escuchando Todas las ofertas Porque la verdad La subasta sigue Ustedes pueden ver ahí Esta troquita GMC 3,500 Se vendió ¿Por cuánto Hector? Por 3,800 dólares Por 3,800 dólares La verdad Y es estándar Es estándar Yo creo que estaba Desglaqueado Porque dijeron Hace rato Que tenían El que quería venir Estaba disponible Así que vamos a ver Si el precio Está bien para ustedes O no Ahí está ¿Qué les parece? La verdad Que esta troquita Viene bien Bien equipadita Así que amigos Aquí llegamos nosotros Espero que sea De su agrado La verdad Que Se cuidan Mucho Y Por supuesto Que muy pronto Nos volveremos A ver Con un nuevo video Se cuidan Se cuidan Hasta la próxima Se cuidan Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver